Música Tenemos la raya, ¿no? Si luego la paya hay que enfocarla, ¿eh? ¿Y cómo nos vamos a oponer después de haber hecho esta serie de vídeos? Música Espera, espera ¿Tienes ahí lo de Roca Tecno 100, no? Vale, pues ya Buenas de nuevo, amigos Pues aquí seguimos con este quemador El Tecno 100 Un aparato, pues, serio, ¿no? Se usa, pues, para comunidades y para Grandes demandas, ¿no? Esto ya es Algo, algo grande Mirad, este aparato de fábrica Sale preparado Para que Funcione a 380 voltios 380 o 400 voltios Claro, nosotros aquí para probarle No tenemos tanto voltaje Podemos también hacer un cambio Para 220 voltios ¿Cómo se haría? Muy sencillo Mirad, en el esquema viene, pero De todos modos Vamos a verlo, en la tapita también viene un esquema Lo hacemos rápidamente para que lo veamos Y luego también tenemos que ajustar el relé térmico ¿Eh? Para que cuando tengamos Que por demanda No se nos llegue a quemar el motor, ¿no? Lo que queremos es seguridad Eso que no se nos olvide Son Hemos aflojado ya un poquito previamente Mirad Quitamos la tapa Y si os fijáis Barraco Aquí viene preparado ¿Eh? Para los 380 voltios De todos modos, mirad No sé No sé qué tal se verá el esquema aquí Si no, con crash Perdonad porque voy a tapar un poco con la mano Pero vamos, que lo vamos a entender rápido Es sencillito También ya, Dani Aflojó por aquí algo Muy trabajo hizo Aquí O no ¿Veis? Es sencillo Lo único importante, ¿eh? Lo del relé térmico Que no se nos pase a hacerlo Porque podría llegar a Podría llegar a quemarse el El ese El motor, ¿vale? Venga Quitamos esto Aquí lo tenemos Fenomenal Ahí, ahí Y ahí Bueno, pues ya las hemos quitado las pletinas, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Gracias.